El objetivo de Feria de Ciencias es un poco la modalidad o cómo trabaja la Escuela Mitri. Feria de Ciencias es eso, mostrar un poco o hacerlo público el quehacer áulico. Y se lleva a través de trabajos que sean significativos, que no memorísticos, no algo tradicional que quede solamente para el aula y en el momento, o memorístico para un rato, sino que pueda ser aplicable y que se extienda a la comunidad. Eso es un poco el objetivo de Feria de Ciencias, ¿no? Y bueno, más amplio porque incluye a todos los niveles y modalidades. Perfecto. ¿Y la escuela tiene su propio proyecto? Claro. ¿Su representación? Nosotros tenemos dos proyectos que vamos a estar compartiendo, o mejor dicho, bueno, participando en Feria de Ciencias, que uno es SOS Salvemos la Plaza del Barrio, que hace poquito estuvimos en la plazoleta del barrio de los abuelos, donde los niños de séptimo grado son padrinos de esa plazoleta, y estuvimos festejándose poquito el 27, el Día de los Abuelos. Así que, bueno, es un proyecto que se viene trabajando desde el 2017 y que el Consejo lo declaró también de interés social, cultural y educativo. Así que por eso te decía que son trabajos donde no es solamente el quehacer áulico, el diario, sino que se expande a la comunidad y que tratan de ser significativos, ¿no? Eso es muy importante. Y otro también es bien específico de tecnología, que es la recuperación de un telar que hace muchos años se trapo de pisos, mira vos, que hace más de 10 años que está en la escuela y que, bueno, daba vueltas y no le encontrábamos la utilidad para qué, y la señora de tecnología, junto con un grado, decidieron ponerlo en marcha, ese telari, con un proyecto, digamos, muy lindo, quejiendo sonrisas se llama, y que, bueno, que también está involucrado voluntarios y con vista a que sea quizás algo, no es cierto, como una salida laboral. ¡Gracias!